Un partido loco, un poco, creo que la expulsión marca un poco el partido. Hemos conseguido empatar al final y una contra bien llevada a ellos, al final el partido estaba roto, pues consiguen llevarse la victoria. Lo que hay que tener es tranquilidad, tenemos un partido menos, dependemos de nosotros para ganar esto y en nuestra mano queda. Ha ganado el Barcelona, creo que ha hecho un gran partido Messi, pero bueno, felicitarles, nos han ganado aquí, pero lo reitero, queda Liga, nos quedan partidos y dependemos de nosotros. Creo que no se le puede reposar nada al equipo, ha trabajado, ha luchado, ha tenido ocasiones. Esto es fútbol, ellos han metido tres, nosotros dos, pero hay que tener tranquilidad, el miércoles tenemos un partido difícil en Coruña, intentaremos sacar nuestros puntos. En un clásico la gente espera el mejor de cada equipo, hemos intentado hacer lo que nos pidió el míster, que era jugar, tener la posesión, pero sabemos que es muy difícil jugar contra el Barcelona porque tienen una posesión increíble. Pero hemos hecho un gran trabajo, al final con uno menos hemos conseguido empatar y nada, hemos perdido, pero la cabeza está muy alta, hemos hecho lo que hemos podido. Bueno, vamos a seguir como hemos hecho hasta ahora, no es una derrota que nos va a hacer inferiores. Estamos ahí, vamos a seguir, tenemos dos competiciones que podemos llegar al final y bueno, vamos a dar lo máximo para llegar bien al final. ¡Gracias!